A ver, di... Atata ¿Qué es esto? ¿Puedo hacer todo? La silla que pasa si te uso en mí ¡Hola, amigos! Bueno, hoy estoy aquí con Marky locuras, Marky el loco, el loco Marcos Hola, amigos Marcos Alonso Marcos Fernanito Costima ¿Por qué estás aquí? Yo estaba en mi pueblo reñando barcos Ya sabía, y me hice yo Vente, que tenemos que grabar un vídeo Y he cogido mi Opel Corsa Y aquí estoy La realidad es la siguiente Él puso un tuit en plan Me queda una hora para llegar a Madrid ¿Quién me ha cogido su casa? Le dije, tío, venta casa y ya está Porque, como sabéis, nos hemos mudado Esta es la nueva casa, de hecho, estabais viendo que es una cosa rara ¿Por qué? Pues porque aún no puedo grabar en mi setup en condiciones Pronto te vendréis también en eso Está un poco lleno de cajas y de mier... Entonces, estamos aquí en el salón Bueno, por supuesto, aquí en la mesa Que parece un poco de interrogatorio Pero no, parece interrogatorio, ¿eh? Y bueno, como está aquí Y como algo de que subí de YouTube, ¿no? Sí, pero al final, que la vida se ha pasado ¿Qué? ¿Estos son niños? Bueno, como estaba aquí Estaba aquí conmigo ahí en mi sofá El chaval Es una asista de locos Digo, mira, vamos a grabar un vídeo Que tenía bastante ganas de grabar Y es que si nos seguís desde hace bastante tiempo Incluso, aunque no lo hagáis Y será el único vídeo que hayáis visto nuestro Lo más seguro es que en su momento Vieseis un vídeo Que hicimos por... Lo pedó, lo pedó un poco... Y fe, unos puntos Sí, sí, a mí me trolearon más que nada O sea, yo... Yo fui la víctima de eso Fue la víctima ¿Qué suena? Oye, la policía... Oye, la policía, un gallo ¡Para ya! Chaval, en serio, no se va a oír tanto nunca Los sonidos Esto es una locura Bueno, estoy hablando del vídeo de... Te lo veo a Marky Y sale aquí el vídeo Hace un año De hecho, creo que ha cumplido el año hace poco Ah, bueno, hace bastante ya Bueno, hace un año O sea, yo qué importa ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esto es real Ni le estaba poniendo en la esquina Atención Canto de Agapornis Bueno, yo me voy A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Aquí lo tenéis Me cambio el nombre a Ninja Y troleo a un amigo Hace un año 8.9 billones de visitas Yo también te hice otro lado aquí un poquito más tarde Con tu madre Ah, sí, sí, no, sí, sí No, sí, yo te voy a borrar Yo no me acuerdo Yo tampoco me acuerdo Yo me acuerdo un poco de esto También, tú eres una locura O sea, que estás muy guapo Está guapísimo No puedo más Normal que pillase tanto Porque estás muy chulo Pero vamos a volver a ver Bueno ¿Qué pasa? Grita, 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 grita Dile algo ¡Aquí lo tenemos! Para empezar Mi cara Me ha cambiado Voy a poner mi igual A ver A ver El pelo se me ha un poco A ver Me ha cambiado Algo la cara Yo soy un poquito No, pero ahí estaba bastante más delgado Que ahora Sí De hecho, 7 kilos más delgado Sí más Músculos ¿Has podido? La cara la teníamos chupada yo creo Sí, sí La teníamos chupada Y esto estaba en mi casa de Málaga Es decir, después de esto me mudé a Barcelona Estuve un año y después aquí a Madrid Vale, pues vamos a verlo Bueno gente, bienvenidos a un nuevo vídeo Imaginad que os podéis cambiar el nombre y la skin de Fortnite A cualquier nombre y cualquier skin Esto realmente no se podía hacer aquí nada Es que te podían haber baneado Este vídeo, no me ha caído, que sentí miedo Veñad, si ves esto, gracias por no banearme No lo hice para perjudicar a nadie Yo creo que por ahí se lo tomaron bien Era simplemente pues humor y un torneo Tampoco era en plan, le pedí a un niño de 10 años La tarjeta de su madre, ¿sabes? En plan, un torneo de un colega Entonces yo tenía bastante miedo, no, en coño Porque realmente incumplí todas las leyes de forma Yo me rayé, yo también me rayé Yo estaba en plan, te van a galear, te van a galear No sé qué, he fue rayado Yo estaba galeado porque realmente Y surpé la identidad de alguien Cambié cosas de juego Y no solo de alguien, sino de alguien Claro, claro Que si me llevo un vídeo, un vídeo, 10 millones Y el semestrano, ¿sabes qué? Sí, sí, a lo que lo hice Es posible Pero bueno, esto fue porque en esa época me contactó un hacker Me dijo que se podía hacer una cosa tal Me enseñó a hacerlo, lo hice Y dije, tío, pues en vez de usarlo para el mal, lo uso para el bien ¿Qué queráis? ¿Lo usaríais para el mal o lo usaríais para el bien? Bueno, pues a mí me dieron esa oportunidad Y lógicamente lo usé para el bien Lo usé para echarnos unas risas Para intentar trolear a un amigo Y para más o menos ver las reacciones de la gente Ayer por la noche me uní a la partida de Marky Que como sabéis es uno de los jugadores y streamers de Redix de Fortnite Me uní sin saber que le estaba en directo Con el nombre cambiado al nombre que tiene Ninja Ya sabéis que en Fortnite no pueden haber dos personas con el mismo nombre Es que realmente... Nadie puede tener... Claro, yo me lo creíais ¿Cómo no te lo vas a cargar, sabes? Yo no lo creí porque fue en plan... Pero Yoshi tenía exactamente el mismo nombre que usa Ninja Y me uní a él No tenía ni idea de que estaba en directo Pero cuando me enteré de que lo estaba Senté seguir la broma, seguir la coña Para estar al máximo posible Básicamente para ver su reacción Y sinceramente creo que salió uno de los mejores vídeos que hay Es una gran ganación Dicho todo esto, os dejo con el vídeo A todo el mundo le recomiendo mi ratón, la verdad Bro... Hostia puta, tú parezco sacado de un anime, loco Te lo juro, eh Amigos Yo no me di cuenta Yo me acuerdo que no me di cuenta, ¿sabes? Me salí Yo no tengo a nadie que se llame Ninja, ¿verdad? Aquí, aquí Estoy rayadísimo ¿Qué? ¿Cómo va a ser Ninja? A ver, escuchadme, escuchadme Ninja con tilde era Con tilde la I Pero, ¿cómo se aúne a mi party? Si yo no tengo a nadie que se llame Ninja A ver, pasarme clip, pasarme clip No entiendo Bueno ¿Quién mañana tiene otro viral? Levantar la mano que mañana tenga otro viral Ninja, entra en mi sala ¿Y me di cuenta, ves? ¿Vas a ver, bro? ¿Quieres jugar con dos? Vamos Y me puse la skin Galaxy, ¿sí, verdad? ¿Te acuerdas? No había salido Eh Ojalá Sobre las cejas Y ahora mismo Estoy acojonado Ay, 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 ay Me puse la skin Galaxy Porque además de cambiar el nombre Pero yo puse la skin Ya, ya Y creo que aún no había salido No había salido Yo por eso, yo tenía miedo Yo tenía miedo Es normal Un marido peado Pero una patada Ay, 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 ay Ojo ¿Viene a por ti? Sí, ya la puse ¿Qué es que se acerca? Voy a abrir el videojuego Y cuando entre Quiero que no está ahí Como me quite la cuenta Que tengo mil pavos en la pu... Bueno, a ver Vamos a ir Hay que aprovecharse de la situación Es que no tengo ningún amigo Que se llame ninja ¿Por qué entra? Ahora ya no va a entrar, ¿verdad? Toma A ver, fue esto, ¿no? No hemos librado de ninja Es que qué pesado A ver qué es que impone Qué pesado el puto ninja este de mierda Eh, me he salido del puto videojuego acojonado ¿Me vuelvo a unir? En mi cara, duro Me estoy rayando Me estoy rayando No me gusta No me gusta Ay, estás muy agoniendo ¡Pela, pein! Ayuda Que no es nada, tranqui ¿Cómo que no es nada? ¿Qué lo estamos grabando? ¿Pensas que también me inicia? ¿Cómo quieres que sea tranquilo? Si yo lo único en mi mente En mi mente ahora mismo está ¿Qué pongo de título mañana Pa' que se me vieran? Play en duos With my bro Si entro una vez más Y me va a ir Es que era justo, eh Menos mal que no me va a apostar 24 horas Bro, you wanna play some duos Or something ¿Quién eres? Voy a eliminar a todos mis amigos Tú, me van a banear, tío Me van a banear Tío, de verdad Que se piense que soy yo Él no sabe qué está pasando, lógicamente Él, lógicamente, no piensa que soy ninja Pero no sabe qué está pasando Y esto puede ser muy divertido Es que estoy súper rayado ¿Qué cojones? Yo no me he creído Que estaba aquí Me parece demasiado bueno Vale, vale, vale No tiene ni idea Que soy yo No tiene ni idea Hombre, es que como lo vas a ver Es que literalmente Es lo último que se espera Es que lo último Años bastardi ¡Ay! No, me ha pillado ¿Qué cabrón? ¿Me pillaste ahí? Yo me raya Yo no entendía Como era Muchísimo me hubiese sacado Porque mira ese Steam ¿Qué está haciendo? No Me está llamando Ay, qué rabia, tío ¿Me quedé? Sí ¿Hola? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿Estás ocupado? Claro, me paré de movimiento No entendía nada Cuarto, dime ¿Que quieres echarte una partida De... De Fortnite? Eh... Sí, ¿por? Es que... Estoy jugando con Ninja ¿Cómo? Que estoy jugando con Ninja ¿Cómo que jugando con Ninja? ¡No te ha quedado! Pero estoy en partida con él, tío Ahora mío está FK No sé por qué Le habrán llamado al móvil o algo Mira tu cara ahora Bro ¿Qué dices? Te ha quedado en plan Mira, cada vez me ha pillado Ahora se ha movido... ¡Ah! se ha movido mágicamente Cuando te he dicho eso Se ha caído Ahora mío está FK No sé por qué Le habrán llamado al móvil o algo No sé... ¿Por qué le habrán llamado al móvil o algo? Yo la te voy a desahogar Esa cara es como... Esa cara es como... Esa es me voy a... No ha pillado Tiene una pelota ¿Cómo? 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 Mira, mira, tío ¿Tú qué es esto, pavo? ¿Qué pelota? ¡Ah! 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 Ya, 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 ya Esa vida Te había perdido Pero... ¡Tú qué pavo, tío! No me lo puedo creer A ver, la cosa la pilla ¿Cómo sabía que era yo? Porque tengo amigos muy poca gente No me lo he creído Pero la peña se ha vuelto loca, tío Por el chat No me lo he caído No me lo he caído Pudo haber sido un troleo muy bueno Pero la cagaste Como siempre Fue un troleo muy bueno La peña, tío Pues nada, chavales Hasta aquí el vídeo Hasta aquí el repaso Yo creo que ha sido el mejor vídeo Que hemos hecho juntos Entre comillas Sí, porque yo no Yo fue en plan... En plan... Bueno, pues... Me ha tocado Me ha tocado Ese ya está muy chulo Yo creo que es de la mejor Ese su vídeo Y... Me ha hecho más troleos ¿Sabes alguna vez? Chavales, si no lo vean Nuestros colegas Así que nada Espero que os haya gustado Que veáis el canal de Mario Y el Twitch también En la descripción Guapos Ahí tenéis mi Twitch Porque voy a empezar a hacer stream Así que pasados Suscríos Seguidme Y un poquito más Nos vemos en la música Chao Bye